hola qué tal mi gente hermosa cómo está el día de hoy bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo día conmigo para las personas nuevas me presento yo soy rosy y el día de hoy ya estoy bajando dejándole a mi pequeña en su escuelita pero primeramente vamos a pasar a comprar unas cositas que necesitamos de regreso ya casita bueno por aquí yo estoy con la mascarilla ya más adelantito les voy a comentar el por qué estoy yo con mascarilla ahorita estamos en el bus ya vamos a retornar a casita ya comprando las cositas bueno lo que estuve comprando el día de hoy fue un dólar de verde un dólar de cebolla peiteña esto me costó un dólar de cebolla blanca un dólar de mandarinas 50 centavos de zanahoria y también 50 centavos de pimiento aquí también me traje un dólar de granadilla sólo que ya estábamos comiéndonos y por acá están unos aguacatecitos esto nos regalaron esto no los compré y miren ya está maduro el día de hoy vamos a estar preparándonos un estofado de pollito con un arrocito así que ahí vamos a comer el aguacate también bueno mi gente hermosa espero me puedan seguir acompañando en este nuevo día en este nuevo videíto y vamos a empezar a preparar ya el almuerzo bueno ya nos encontramos por la parte de acá de detrás de mi casita y como yo les había comentado de que quería hacer el tendedero de la ropa por la parte de aquí miren el día de hoy ya voy a hacerle porque ya no quiero tenerle por allá le tenía por allá le tengo por donde es la entrada principal entonces no quiero que la ropa esté tendida ya así que la voy a poner por la parte de acá de atrás de la casita voy a estar moviendo estos palos que no están esté haciendo nada aquí entonces lo vamos a mover para entonces si yo por aquí miren yo ya tengo aquí estos dos postecitos y de caña de guadúa a esas las voy a estar enterrando para hacer mi tendedero por la parte de aquí y también voy a estar acomodando porque ustedes si pueden ver ahí miren es de donde sale el agua de la cocina porque faltó la tubería para allá pero y también la voy a estar poniendo porque miren las gallinitas vienen yo lo acomodo siempre y siempre vienen a raspar y ya pues me dejan este un tremendo charco ahí se emposa todo eso y no me gusta entonces también vamos a estar acomodando todo eso por la parte de aquí entonces mi gente hermosa acompáñenme en este nuevo día bueno vamos a empezar pero primeramente teníamos que mover por aquí había unas tres ropas que estaban colgadas así que vamos a estarles moviendo ya que todo esto de aquí voy a estar sacando por aquí está un pequeño tendedero pero es pequeño y no nos alcanza para colgar la ropa entonces por eso es que yo me bien amamos a la manera de hacerme un nuevo tendedero porque yo si les había comentado en anteriores vídeos de que iba a cambiar el tendedero de donde yo tenía allá la entrada es entrada principal yo nomás lo puse provisional porque no tenía este donde ponerle aquí era un cerramiento y estaba sembrado la planta de la frutilla o fresa entonces no tenía por aquí el espacio entonces yo dije que en cuanto ya se termine iba a ver dónde ubicar un tendedero así que ahora ya se terminó y voy a estar ubicando el tendedero por la parte de aquí como ustedes pudieron ver yo ya quité los palos también le quite el alambre que estaba aquí voy a tratar de de hacer lo mejor posible ya que también me toca ir a llevar a mi pequeña de la escuela entonces también ahí me va a faltar el tiempo quiero sacarle todo ese plástico que está aquí pero eso no creo que se va a poder en el día de hoy ya que después de hacer el tendedero voy a ponerme a lavar la ropa porque sí que tengo mucha mucha ropa por lavar entonces vamos a estar primeramente haciendo el tendedero y ya luego vemos que no más avanzamos a hacer si lo terminamos le quitamos el plástico todo eso pero eso vamos viendo vamos viendo que no más voy a ir avanzando por la parte de aquí bueno por aquí sí que me costó mucho poner el tendedero ya que yo tenía que quería poner los alambres pero hacia donde tenía que poner estaba bastante alto así que fui en busca de en algo en que poderme subir para estar poniendo ya los alambres tenía que hacerle bastante altito ya que si es que le dejo bajo al momento de colgar la ropa los alambres tienden a bajarse más entonces por eso tengo que hacerle bastante altito para que no esté ese la ropa digamos muy abajo bueno aquí les dejo mi gente hermosa espero les guste mucho el vídeo espero que les guste mucho los vídeos que les comparto con para todos ustedes mi gente hermosa y por aquí yo ya pasé y por aquí yo ya pasé a poner este la ropa y detergente se me estaba olvidando así que pasé el hoyito hasta terminar por acá bueno ya terminamos de poner miren así es como queda nuestro tendedero aquí está el poste y aquí están los alambres así está para allá miren todo extendido son cuatro miren cuatro los alambres que puse los hice altitos ya que tengo que colgar las cobijas todo eso entonces no quiero que se me ensucien si están muy bajos entonces por eso es que yo los hice así de altos miren ya ahora sí vamos a a probar qué tal nos ha quedado vamos a lavar unas tres prenditas y vamos a ver qué pasa bueno por aquí ya pasé a lavar un poco y de pasito yo ya le iba tendiendo la ropa y vamos viendo que estaba muy bien me quedó muy muy bien el nuevo tendedero está muy grande me va a entrar mucha mucha ropa bueno bueno aquí yo lave un poco de ropa y así es como queda miren si está un poco bajo pero ya vamos a tender las cobijas o lo que la vemos todas y vamos a ver cómo queda y así que nos vemos más al ratito bueno ya por aquí yo ya regresé fui a llevar a mi pequeña de su escuelita y ya estoy de regreso así que vamos a continuar con la lavada porque si tengo mucha mucha ropa que lavar aunque ya la ya la veo un poco antes de ir pero aún me queda todavía entonces ahora sí vamos a darle a la lavada y el almuerzo no les grabé mi hija la mayor este preparó el almuerzo entonces ella yo ya no tuve que preparar entonces ella nos regaló el almuerzo entonces con mi pequeña regresamos de su escuelita almorzamos rapidito y yo ya pasé por la por aquí a lavar enseguida la ropa porque si no ya no nos alcanza el tiempo ya nos ganaría siendo de anochecer y no podría terminar de lavar por aquí igual por aquí no tengo este luz no tengo nada entonces si así hace de noche yo ya no puedo lavar en la noche en el oscuro ya no podría lavar pues por eso pasé enseguida para terminar de lavar todo lo que tenía bueno mi gente hermosa por aquí aprovecho agradecerles a todos ustedes por todo todo el apoyo que me están brindando muchísimas muchísimas gracias a todas las personas de antes que me acompañan y también a las personas nuevas que van llegando también muchísimas gracias a las personas que pasaron por aquí y les gustó el videito suscríbanse suscríbanse regálenme sus likes y sus comentarios estoy inmensamente agradecida con todos todos ustedes estamos creciendo estoy muy muy feliz por el apoyo que me están dando muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Bueno, yo por aquí pasé a ponerme una gorra y un sombrero arriba Ya que por aquí estaba el sol que entraba y salía Las nubes se cruzaban así que fui por una gorra y un sombrero para estarme poniendo Porque por la parte de aquí conforme avanzaba la tarde ya iba pegando el sol Y yo cuando estoy lavando o estoy trabajando en el campo ya soy acostumbrada a trabajar así Entonces ya pues pasé a ponerme Aunque a ratos estaba, bueno la mayoría del tiempo estaba sombrita pero a ratitos salía Y ya pues quise ponerme para evitar estar luego con un dolor de la cabeza Porque cuando me pega mucho el sol sí que me duele la cabeza Pero bueno, por aquí vamos avanzando ya A lavar y terminar todo Bueno Por aquí ya terminamos de lavar Lo logramos, terminamos Aunque bastante, bastante tarde Pero avanzamos a terminar Y muchísimas gracias a mi hija que me ayudó bastante Ya que ella, Dios le pague Nos regaló el almuerzo Entonces yo ya no tuve que preparar Y ya digamos ya también el tiempo ya avancé a lavar más ropa Y así fue como pude terminar de lavar toda, toda la ropa Ahora sí, a ver cómo nos queda Hasta aquí voy viendo que va muy bien el tendedero Aunque no pude hacer las otras cosas Pero eso voy a estar haciendo ya en estos días que viene Cómo levantarle el plástico También ponerle una tubería para que el agua que sale de la cocina También se vaya Bueno, así es como queda ya mi tendedero Miren, de cuatro De cuatro tendederos, de cuatro filas Y para allá, miren, así es como queda Ya colgamos toda la ropa Toda esa hemos lavado el día de hoy Miren Sí, que lavamos Ya se está acabando la tarde también Lo que sí no terminé de lavar fue las cobijas Porque yo no las puse en detergente A remojar no las puse Entonces voy a ponerles Este, un ratito para lavarles mañana por la mañana Pero miren, así es como Cómo queda, miren, toda la ropa Sí que lavé mucho, estoy súper cansada Y por acá, miren Medias, interiores, todo por ahí Pero bueno Ahora por acá Aquí están las cobijas Que no las lavé Lo voy a poner a remojar Y ya mañana lavamos eso Bueno Bueno, mi gente hermosa Después de unos días Vuelvo a aparecer este aquí Mil disculpas Porque como estaba malita Entonces No reposé nada Tenía cosas que hacer Entonces ya pues Como dice No reposé Me abusé De mi salud Y Miren, me pasó factura Ya está terminándome de De sanar Por aquí también ya terminó de sanarse Entonces Ahora ya está mucho mejor Y ya aparezco Aquí ante ustedes Mi gente hermosa Bueno, eso ha sido todo Por el videíto de hoy Muchísimas, muchísimas gracias A todas, a todas las personas Que me acompañan Millones de bendiciones Para todos ustedes Y nos vemos en un próximo videíto ¡Gracias! ¡Gracias!